hay gente que lo que está pasando, estoy más peluco, pero lo voy a decir, entonces yo necesito un recorte urgentemente yo sé que es lo que está pasando, yo me encuentro en Portugal, cosa que no está fácil pero te gustan a Truqui, que se viene y se recortó en una barbería aquí y me dieron líquido entonces yo voy a tratar de hacer lo mismo, entonces vine aquí a la barbería después de haber estado tarde porque el tour que estábamos tomando pues como que está muy bastante perdido, pero espectacular, la pasamos maravilloso, el tour que le pasó chévere pero voy a recortarme ahora, voy a ver si la muchacha me deja grabarlo para que ustedes vean como me voy a recortar, porque sinceramente estoy bien peluco, parezco un loco así que ya ustedes saben, mi gente, se les quiere de gratis, vamos a ver si me dejan grabarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!